... ...las comidas típicas canarias... ...tanto el sancocho como el cabrito... ...y una variedad de platos, de carne... ...también tenemos... ...compramos carne fresca de la isla... ...como ternera, novillo... ...y pescado también, y varios pescados... ...y algún marisco también... ...traemos carne de caballo... ...tanto chuletas como solomillos... ...que es una carne muy apreciada... ...y muy gustosa... ...que la hemos traído ya varias veces... ...y ahora en navidades... ...la volvemos a traer... ...tenemos tanto frutos... ...como una gran variedad de verduras... ...zanahorias, lechugas... ...tenemos calabacines, verenas... ...por todos esos productos... ...los recolectamos nosotros... ...los cultivamos nosotros mismos... ...y son los que damos un plato muy especial... ...que son las verduras ecológicas... ...las salteamos con un poquito de jamón... ...un poquito de ajo... ...y muy gustosa la gente... ...las sabe apreciar mucho... ...tenemos desde vinos caseros... ...de aquí del pueblo... ...de los alrededores también... ...los vinos de la isla... ...prácticamente todo... ...los vinos embotellados... ...y después tenemos vinos de Tenerife... ...los tintos de Tenerife son muy buenos... ...muy preciados... ...los ríos y los riberas al duelo... ...pero los principales son los nuestros... ...los blancos nuestros... ...los caseros sobre todo... ...son muy buenos... ...aunque este año están... ...un poco escasos... ...pero ahora... ...tomecitos ahora... ...que están abriendo la bodega... ...tenemos una gran variedad de vinos... ...surtidos aquí de... ...blancos de la isla... ...simplemente llamando al teléfono... ...696-570863... ...o acercándose por aquí... ...reservando... ...las mesitas... ...tenemos una gran variedad de surtidos... ...de platos... ...cositas de picoteo... ...cositas de navidad... ...ibéricos... ...ya les digo las carnes... ...y algún pescadito aquí... ...y algún marisco... ...y tenemos buenos precios... ...precios populares... ...asequibles para casi todos los bolsillos".